¡Suscríbete al canal! Ya la vi. Aquí está la R. Ya había otra. Al parecer está. Tengo que brincar aquí por la derecha. ¡Woohoo! Es la canción. En algún punto le volveré a agarrar la onda a esto. ¡Woohoo! No, lo voy a agarrar. ¡Sin objetos! ¡Woohoo! 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 Otra. Dicen las leyendas que se le hace fiumba, por eso estamos ganando todas. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!